Es un gran caso mundial Que nos tiene preocupados Lo viven los argentinos, cubanos y americanos Es un problema social y muchos se han asombrado Lo viven los italianos, ingleses y mexicanos Ser hombre metrosexual de veras que está de moda Esos tipos se creen guapos y nada los incomoda Unos se pitan el pelo y también se ponen cremas Se desfilan todo el cuerpo vanidosos como nenas El hombre metrosexual va al spa y va al gimnasio Para verse muy perfecto hacen pelo, se hace lacio La moda metrosexual invade la sociedad Desde niños pequeñitos hasta mayores de edad No, 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 eso no les incomoda No, 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 porque se ha puesto de moda No, 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 eso no les incomoda No, 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 porque se ha puesto de moda Metrosexual, metrosexual Y saca el que se cree guapo y se siente muy galán Metrosexual, metrosexual Y saca el que es maridoso y secreto con Don Juan Metrosexual, metrosexual Y saca el que se cree guapo y se siente muy galán Metrosexual, metrosexual Y saca el que se cree guapo y se siente muy galán Metrosexual, metrosexual Y saca el que es maridoso y secreto con Don Juan Ser hombre metrosexual De veras que está de moda Estos tipos se creen guapos y nada los incomoda Unos se pitan el pelo y también se ponen cremas Se depilan todo el cuerpo, vanidosos como nenas El hombre metrosexual va al spa y va al gimnasio Para verse muy perfecto, hasta el pelo se hace lacio La moda metrosexual invade la sociedad Desde niños pequeñitos hasta mayores de edad No, 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 eso no les incomoda No, 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 porque se ha puesto de moda No, 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 eso no les incomoda No, 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 porque se ha puesto de moda Metrosexual, metrosexual Y saca el que se cree guapo y se siente muy galán Metrosexual, metrosexual Y saca el que es maridoso y secreto con Don Juan Metrosexual, metrosexual Y saca el que se cree guapo y se siente muy galán Metrosexual, metrosexual Y saca el que se cree guapo y se siente muy galán Metrosexual, metrosexual Y saca el que es maridoso y secreto con Don Juan Revilla Records La marca de los éxitos Y saca el que se cree guapo y se siente muy galán